Pues yo pienso de la filosofía que es muy buena porque es como una especie de camino para guiar la vida y con ayuda de ella podemos crear un nuevo mundo para que podamos vivir en paz y en paz. Es el nuevo mundo que es posible cuando nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, cuando queremos forzarnos mucho y cuando queremos algo mejor. ¡Sofía! ¡Alviéntame a buscar la verdad de saber para jamás volver a ser un estriado de la ignorancia! ¿Qué es el dinero para ustedes? Traten de responder lo más científico que puedan. ¿Qué es el dinero? El dinero es un poder que convierte a las personas ambiciosas para comprar y comprar y comprar cosas. El dinero es una forma de atracción para destruirlos. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que en Colombia hay una democracia? ¡No! ¡Porque hay mucha violencia! ¿Cómo? Porque hay mucha violencia. Uno se pone a pensar, ¿cómo es Dios? Uno lo sabe, uno se pone a imaginar, ¿será que es viejo, será que es joven, será que es niño, será que es bebé? ¿Será que es hombre, será que es mujer? ¿Qué líderes necesita nuestro país? Y la respuesta. Los líderes que necesitan nuestro país es que sean honestos, solidarios y que ayuden a la sociedad, y que no ayuden ni ricos ni pobres, que todos estén igual, que no les importe el dinero y que luchen por la paz. ¡No! 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 ¡No hay violencia! ¡Excelenciales! ¡Sigan! Me gustó porque... porque... porque como... este color que no vive en este mundo.